Y recursos. Entonces, pues hay una serie de excepciones y tratamientos que se dan que, bueno, pues simplemente hacen que se obtengan menos recursos. Es una lista muy amplia. Algunos de esos temas, pues, ya se han puesto sobre la mesa, como el tema de grabar alimentos y medicinas. Sin embargo, pues también hay el tratamiento, por ejemplo, también ya hemos comentado de la consolidación y después otro tipo de excepciones, ¿no? Por ejemplo, excepciones o deducciones potenciales por alimentos, por gastos en restaurantes, por adquisición de vehículos, depreciaciones aceleradas. El tema de que todo lo que son gastos en seguridad social y prestaciones de las empresas en favor de los trabajadores también están exentos. O sea, hay toda una serie de exenciones que la ley prevé, pues que terminan costándonos y pues yo pienso que eso se tiene que ir evaluando, ¿no? Ir repensando y pues lograr un mejor balance. Usted, cuando entrega el paquete fiscal al legislativo, les deja muy en claro que, bueno, o sugiere que sería imprescindible, pues, dar esa sensación de equidad y que era urgente eliminar algunos regímenes preferenciales, pero quizá por razones políticas no le quisieron entrar, señor secretario, los legisladores, ¿no? Pues sí, realmente, realmente, nosotros lo que tratamos de hacer es precisamente presentar un paquete balanceado, un poco bajo el argumento de que, pues, era una crisis generada por el exterior, una crisis generada también por la cantidad de producción de petróleo y que, pues, lo que era adecuado era que todos en proporción contribuyeran más y por eso no nos concentramos en un solo impuesto, por eso, incluso por el tamaño del boquete que había que cerrar, pues había que repartir la mayor recaudación entre los diferentes impuestos. Ahora, ciertamente, pues, al ver nuestra propuesta hubo reacciones y porque siempre, pues, es difícil poner más impuestos, ¿no? Siempre va a haber gente que va a estar reclamando y nosotros, de hecho, invitamos, invitamos y dimos todos los elementos posibles para que el Congreso hiciera este análisis de los gastos fiscales de la Secretaría de Hacienda y les dijimos, bueno, adelante, ustedes escojan y si prefieren atacar algún tema en esta lista antes de lo que estamos proponiendo, pues, este, nos parece muy bien, ¿no? La verdad es que la discusión no llegó muy lejos, pero sí parece ser que ahora hacia adelante el debate en torno a los gastos fiscales va a ser más amplio, va a ser más intenso y, pues, esperemos que con base en esos elementos y en otros podamos seguir avanzando en este problema que es un problema que ya está, ya México tiene y que tenemos que ir resolviendo en los próximos años. Señor Secretario, ¿para cuándo la Procuraduría del Contribuyente, una verdadera simplificación administrativa y el ombudsman fiscal? Bueno, la Procuraduría del Contribuyente, pues, yo espero que ya en próximos, pues, espero que, de hecho, antes del final del año, el presidente pueda presentar la propuesta del procurador, entonces, yo espero que sí ya sea un tema que se pueda resolver este año. En términos de simplificación, bueno, pues, el SATA ha seguido avanzando, vamos a redoblar el paso, yo diría que ya hay un porcentaje bastante alto de personas físicas, pues, que ya prácticamente no tienen que hacer declaración, ¿no?, sobre todo todas aquellas personas que se les retiene. Lo que ha pasado ya, por ejemplo, para este año fiscal que acaba de terminar, por ejemplo, en abril del 2009, yo digo mi caso personal, no tengo otros ingresos más que los ingresos de ser secretarios, al retenerse los impuestos que tenía que pagar en su fuente, mi declaración, lo único que tuve que hacer es apretar el botón de CENT y ya, no tengo más que apretar un botón. En la medida en que vayamos avanzando, por ejemplo, en el tema de factura electrónica, que es algo que ya se legisló, aunque va a haber un vacate o legis de un año, eso nos va a permitir que incluso que declaraciones de muchas empresas, cada vez iría siendo más, sea más fácil hacerla. Estamos creando en el SAT módulos contables donde las pequeñas y medianas empresas y las personas físicas con actividades empresariales pueden incluso llevar su contabilidad ahí y el pago de impuestos sea prácticamente automático. Yo sí creo que en los próximos, en el próximo año, va a haber un avance muy significativo y, bueno, pues es algo sobre lo cual el presidente Calderón nos ha insistido mucho, ¿no? ¿Sobre el Ombudsman fiscal, señor secretario? Pero pues ese es el procurador de contribuyentes, ¿no? ¿Sería lo mismo? Sí, sí, sí. Sería lo mismo. Bueno, para quienes quedaron inconformes con la consolidación fiscal, ¿cuál sería su mensaje, pues ya no para el 2010, sino para el 2011? Bueno, pues el mensaje, el mensaje para ellos es, bueno, pues sobre todo si tienen dudas en la política en particular, pues la Secretaría de Hacienda estará en la mejor disposición de discutir con ellos. Por otro lado, pues seguramente muchas, algunas de ellas, empresas se ampararán y pues ya veremos qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Nosotros nos sentimos bastante conformes con las bases legales que tiene esa propuesta y por lo mismo yo pienso que va a progresar aún dentro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y bueno, pues ese tema, el tema de la consolidación va a ser un tema que sin lugar a dudas va a estar abordado en cualquiera de estas discusiones que se abran sobre los temas fiscales, como usted lo mencionó, como lo mencionaste, en la convención fiscal que se logre organizar. Yo pienso que valdría la pena hacer una reflexión en cómo se puede seguir explotando posibles ventajas competitivas que dé la consolidación, pero por otro lado también ponerle límites a los excesos que se vieron en el uso de esa ventaja por algunos grupos, ¿no? Sin duda yo quiero decir que muchos de los grupos, que la gran mayoría cumple y cumple bien con sus obligaciones, hay otros que no lo hacen y bueno, pues un poco aquí lo que la autoridad busca, pues no es tener una actitud agresiva en contra de algunos grupos o de los grupos en generales, ni de estar estigmatizando a las grandes empresas, ni mucho menos, pero sí ciertamente, pues lograr que en aquellos casos que, como digo, no son la mayoría, en cual ha habido abusos en la utilización de la consolidación, pues se puedan evitar hacia adelante, ¿no? Y sí lograr, digamos, porque en ese sentido también la autoridad fiscal está en disposición de hacer algunas concesiones razonables.